¡Critico, tío! ¡Vete a la...! ¡Lo aguantaba, tío! ¡Lo aguantaba! ¿Qué es esto? ¡Multra necrozma! ¿Cómo? ¡Oh, no! ¡Bueno! ¡No! No me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. ¿Qué pasa, compitruenos? ¡Bienvenidos un día más a Pokémon Radical Red vs Lock! ¿Sabes que se me ha muteado el Discord, igual que a ti? Pero es supuesto que lo has dicho porque te he mirado. ¡Perfecto! ¡Me leíste los labios! ¡Qué conexión increíble! ¡Qué conexión máxima! Hermanos, bienvenidos a otro episodio. En el día de hoy hay riveadas, obviamente, porque este juego ya empieza a ser tan infernal que no tiene ningún tipo de sentido. En el último capítulo dijimos de hacer ruleta de legendarios. No sé si la vamos a hacer, si no, no hemos hablado nada. O sea, esto es improvisación 100%. Totalmente. La podemos llegar a hacer de cara al final del episodio, para que la gente esté tranquila, porque es que hoy se vienen muchas cosas interesantes, se vienen muchos combates y, sobre todo, se vienen riveadas. ¡Perfecto! Lo tenemos todo. Claro, exacto. Lo que todavía no tenemos son los me gustas de la gente. Así que, muchachos, ya, minuto uno de video, ya estoy pidiendo que dejen un buen me gusta. Ustedes ya saben cómo funciona esto. Ustedes, dejan su like y nosotros continuamos trayendo la serie. Y con mucho show, porque ya sabéis que esto show no para. Exacto. Bueno. Vale. A ver, ¿por qué estamos aquí hoy? Tenemos acá este señor de acá, que nos dijeron que nos da la Choice Scarf. Sin embargo, no sabemos si vamos a hacer este combate, porque es un poquito relleno, todo hay que decirlo. Sí, es relleno por completo. Lo siguiente que hay que hacer es el gimnasio de tipo tierra, que en este juego es dragón. Exacto. Estamos más que nada porque acá adentro se pueden capturar Pokémon interesantes. En las Islas Espuma. En las Islas Espuma. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver. Que la verdad es que... Este piso es pingoso. Es pingoso. Ah. Es pingoso este piso. Hay que ir al piso de abajo. Por lo menos yo es lo que voy a intentar. Espérenme. El repelente. Repelente infinito. Bueno, yo lo tenía desactivado. Bueno, la máscara de Ogre Pong por la cara está la que has cogido tú. Perfecto. Exactamente. Porque por acá me pasé para ver si efectivamente sale el Pokémon que estoy buscando y sí que sale en la parte de acá. Oh, Dios mío. Nuestro amigo. Bueno, ¿cómo lo llamas tú normalmente? Samuel. Samuel. Es un Samuel helado. Un Samuel frío. Es un Samuel frío. Que bueno. Me puede salir Samuel o me puede salir Delivera. Perfecto. Arbolamos repelente, ¿no? Y... Exactamente. Y a ver... Para empezar el capítulo... Un capítulo caliente. Lo empezamos en la cueva, ¿no? Slowking. Ojo. Cuidado. Menos con Pilos Wine, ¿eh? Quemamos Wine es buen Pokémon, ¿eh? Herman, no es un Darmanitan Galar. No. No lo es. Voy a huir de este bicho. ¿En serio? Sí. Voy a por el segundo. ¡Ojo! ¡Estaba aquel dedo ahí! ¿Lo viste? Lo vi. ¡Vamos! Papá. Papá. Ya me estoy tilteando. No me digas que Eco va a terminar con Darmanitan y yo no. Me tildeo, me tildeo, me tildeo, me tildeo, me tildeo, me tildeo. Sería maravilloso. Ha sido tu idea hacer esto, además. ¡Oh! ¡Se quiere! ¡No! 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 No creo que sea tanto cine, ¿no? No creo que se escape. No. ¿Vas a ser anti-show? ¡Eh! ¡Huelo! ¡Huelo el miedo de Eco! Escúchame. ¿Vas a ser anti-show? No tiene ultra-ball. No tengo nada. Nah, la Premier Ball va volando. La Premier Ball va volando. Es que no tengo nada, no tengo nada. O sea, no lo voy a capturar yo creo. Ahí está. ¿Se confunde? ¿Se confunde? ¿Se quiere? ¡Mi Samuel! Mi Samuel solo quiere venir con papá. Samuel quiere venir con papá nada más. No acepta otro. No acepta otro. El mote de mi Piloswain se lleva el mote de Capó XP. Literalmente este es el mote del usuario. Increíble. Bueno. Y a ver. A ver si sale mi hijito. Es lo único que pido. Es que no sé si voy a ir a por un segundo de ruta porque literalmente no tengo Pokéballs. A ver. ¡Vale! Un cono de lado. Puedo escapar, puedo escapar, puedo escapar, puedo escapar, puedo escapar. Ya me está tildando. No te deja. Perfecto. ¿Me estoy tildando? A ver, ahora sí. Por favor, darme a mi tan chiquito. Por favor, Samuel. ¡Samuel! 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 Perfecto. Me sirve. Mi problema. Puedo ir a por un segundo de ruta, pero no tengo Pokéballs. Voy a jugar y si sale el bicho, le tiro la Master. Me da exactamente igual. Sale el bicho. No me la puedo creer. ¿Por qué? ¿Por qué te sale tanto y a mí no? Ah, tengo Quick Ball. Espérate. ¿Tú aquí? Venga, captúrate. A ver, el chuzo crítico que se viene. Dos. Tres. No estoy para nada, dildiado. No, 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 no. No, 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 no. No estoy para nada, dildiado. Para nada. No me la puedo creer que me quise un Samuel. Que ni se te ocurra, pero que ni se te ocurra ripiar porque ese Samuel, ese Samuel como se va a venir a mi equipo en cuanto pueda. Aunque ya no nos estamos robando más, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa. Voy a romper la alianza que impusimos y ese Darmanitan se viene con papá. Qué locura. El motecito de Darmanitan no va a ser Samuel, sino que va a ser Leónidas, grande Leónidas. Es épico, eh. La verdad que sí, hay que decirlo. El mío es el mote de Silver, grande Silver. Bueno, vas a ver cómo me sale ahora y me sale Shiny. Sí, sí. Confío. Elijo creer, elijo creer. Muy bien, buen Shiny. Está bugueado mi juego, está bugueado. Mi juego me odia. Bueno, ¿quieres que vayamos entonces para conseguir la Scarf? ¿Quieres que vayamos para el gimnasio de Débora? ¿Qué quieres hacer? ¿Conseguimos la Scarf? ¿Nos la jugamos por la Scarf? Vas con el equipo del gimnasio, ¿no? O sea, esto puede ser ridículo. Es que te comento una particularidad. Sobre este efecto de combate que tiene Fred, no es algo muy loco. Simplemente tiene la nevada. Lo cual, uno dice, bueno, la nevada no es demasiado. Teniendo en cuenta que otros tienen Tailwind, con Campo. Bueno, la particularidad de este es que tiene la nevada y además tiene tres equipos diferentes. ¿Aleatorio? Exactamente. Te puede abrir con un Articuno, te puede abrir con un Glastrier o te puede abrir con un, no sé, con un Teddy Ursa. Bueno, eso está chulo. Yo diría de jugarlo y el que se lo pase tiene la Scarf y el que no, no. Y es lo que hay. ¿Cómo? No, vas a tener la Armanitan y Scarf y yo no. ¿Qué perro que es? Acepto, acepto el reto. Ah, ya decía yo, digo, igual, igual se huele aquí. No, no, no. ¿A tuñito? No huele nada. Me estás tocando, me estás tocando el corazón. Se está siendo personal esta serie. Se está siendo personal. Perfecto, volvamos para allá. Vamos a combatir contra Price. Voy con el equipo del gimnasio. Está preparado el equipo este para el gimnasio que vamos a hacer ahora y voy contra Price igualmente. O sea, literalmente, voy a rapear los dos. A ver, ¿quién es mejor, Cynthia o N-Shinx? ¡Oh, nos abre con el mismo equipo! De momento, sí. De momento, ¿no? Bueno, mi PC va de locos, ahí decimos. Ay, no le puse fake out, soy boludo. Ay, mala gestión. Bueno, voy a paralizar a todo el mundo, me la pela. Fake out. ¿Tú aquí? ¿Cómo? Love kiss. Ah, lo he fallado, ¿no? O sea, por la cara lo he fallado y él acierta el love. Perfecto. Ay, te duerme. Uy. Empieza muy bien, la verdad. Uy, a lo mejor no fue... ¿Cómo? Me lo cambia. ¡Cloister! No, 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 no. Gracias. No, 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 no. Se viene rompicorazas ahí locos. Bastante, bastante de locos, eh. ¡Critico, tío! ¡Vete a la...! Lo aguantaba, tío. Lo aguantaba. ¿Qué es esto? Este juego es de verdad insuperable. Es insuperable, macho. Qué barbaridad. ¡Ay, claro, pedrada! Me matan que tenga Sash. Ah, que tiene Sash, este. Tiene Sash. Me ripé un Cloister, no me la puedo creer. Qué absoluta locura este juego, eh. Chuzos me pega neutro y me pega una barbaridad. Siendo un funado, soy un funado y me pega una locura. Que por cierto... Oh. Ni presentamos equipos. Perfecto. No presentamos equipos. Luego los presentamos con el gimnasio. No da igual la vida. Van a morir todos, van a morir todos. Arctosol. No, bueno. Voy a pegarle lo máximo posible a este bicho. Cell Smash lo aguanta, obviamente. Volvic, no, bueno. Arctosol con la nieve y vidasfera. ¿Qué es este juego? ¿A quién le pareció esto una buena idea? No lo sé, pero... Me ripé a este bicho. Waterfall, no lo tanqueas, ¿verdad? Dar matchup. ¡Ojo! ¡Frinchea! ¡Grande Cloister! ¡Salvando el fútbol, Cloister! No me lo... O sea, la mala suerte que he tenido en este combate. Fire Thunder Wave. Crítico de Blizzard. Y flinchar de cascada. ¿Qué es esto, tío? Qué poco le pegué. Vamos, PC. PC, confío en vos. ¡Curem! No, bueno. Puño Bala. No seré más rápido, ¿no? Nada, nada. ¡Qué poco le quito! ¡Fusion Ball! ¡Más tomar por culo! ¡Ay, Dios mío! Giro bola. Se les mató. Esto lo mato, ¿no? ¿Soy más rápido con Yamil? ¡Uy! Psíquico es más potente que no se llama. Psíquico. ¿Soy más rápido? Matalo, vidasfera. Haciendo modesto. No, no. Dragon Dance. No me la contes. Fusion Ball. Te loco. Lo aguanta Yamil. Hinchas de Yamil desde chiquito. Siempre lo dije. Yo siempre confío en Yamil. Clefable. Psíquico. Light of Ruin. No, bueno. Es tonto. No, no se quita vida porque tiene Magic Ward. No está andando, la verdad. Con Parrot Loco creo que no lo toco, ¿no? Efectivamente. Bien, Parrot Loco. Santi. ¡Soy más rápido! ¿Cómo soy más rápido? Santi, te amo. Grande Santi. Le quedan dos. Mega Glalie. ¿Qué haces? ¿Por qué cambias? Porque se viene un ataque tierra de locos. Acá, perro loco lo aguanta. Meto First Impress y después tengo Close Combat atrás. ¿O no? Fake Out. No, soy increíble. No, bueno. Bueno, me cambia. Es porque es eficaz porque tiene piel helada. ¡Tiene piel helada! No es siniestro. Ah, no es siniestro. Ah. ¿Y lo First Impress? ¿De una? ¡No le saco nada! Doble filo. De tipo hielo, de tipo hielo. Lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto. No, no te quitan nada. Perro loco. ¿Por qué hace doble? ¡Perro loco! ¿Y ahora? Jinx. Buah. Tengo Sacker. Tengo Sacker. Focus Blast. ¡Eh, boludo! ¡No me toca! Lo de la IA de este juego. Ah, bueno, pues de fuerza el cambio ahora, ¿no? ¿Ah, no? ¿No se activa ahora? No. ¿La habilidad? Es después de pegar. Qué ridículo. Perfecto. Bueno. Uy. Me gané una... A ver. Perdí un Darmanitan, pero me gané un Scarf, la verdad. Bueno. A ver. Aquí todo se puede hacer un trato también. Ahí está el Scarf. A ver. Se puede hacer un trato. ¿Sabes? Se puede hacer un trato. Se puede hacer un trato. Tú te llevas un Darmanitan, yo una Scarf, todo en equilibrio. ¡Eh! Te propongo otra cosa mejor. Yo me... Yo me genero un Darmanitan, pero estaría feo que los dos tengamos el mismo Darmanitan. Vale. ¿Cuál preferís vos, el Darmanitan fuego o el hielo? El hielo, claramente. Yo quería el hielo, perro. Bueno, está bien. Me quedo... Me quedo con el Darmanitan fuego. Está bien, está bien. Me quedo con mi Samuel original. Me gusta, la verdad. Perfecto. Y yo con el Scarf. Bien. Perfecto. Está bien. Acá. Eh. Nos damos la mano los caballeros. Relleno hecho. A pelear. Con Pitrenos, ha llegado el momento, la fase final de esta... de estos gimnasios. La última medalla que tenemos que comentar que los dos tenemos exactamente el mismo Darmanitan. Eh, ¿por qué? Porque hay una pequeña cosita sobre Darmanitan y es que al ponerse en modo Zen... Yo le quise hacer acá la trucuñela, le quise hacer. Porque Darmanitan al ser modo Zen también es tipo fuego. Entonces, claro, como pidió un Darmanitan de fuego, pues este también vale. Perfecto. Claro. Ahí la trampa, echa la ley, echa la trampa. Así que, bueno, este Samuel de momento se queda en el PC. Lo que sí quiero es presentar al equipo porque tengo a Yamil, a Perro Loco, a Funado, a Santiago, a Fifi y a PC. Estos son los seis elegidos para el combate del día de hoy. Solo digo que ha vuelto Perro Loco, puede que vuelvan las ripeadas. Es verdad que antes no ha ido muy bien, ha ido bien. Pero... Mi equipo, he metido a Leonidas en el team con la Choice Carve, creo que puede hacer mucho. Sharkot, por supuesto, buenísimo. Y los demás son un poco para sobrevivir, compañeros, porque... Veremos. Bueno. Veremos. Eko, ponete a editar y espero que estés poniendo ahora mismo los... Bueno, el equipo de Claire con estos pedazos de Pokémon que, bueno, para que vean el nivel que estamos jugando a día de hoy. Madre santa. Que tiene un efecto de batalla bastante complicado como que no puedes llevar Pokémon de tipo Hada. ¿Por qué? Por la cara, hermanos, por la cara. Claire se hace caca encima si llevas un Pokémon de tipo Hada, así que te obliga a no llevarlo, perfecto. Y no puedes quitar las entrehazards, las Sticky Web y todo esto. Claro. Lamentable. Nada, Rampi Spin ni nada. Tiene una forma paradoja y cuatro legendarios como si nada. Bueno, Arcalud no es legendario pero casi. Bueno. Todo bien. Se viene, ¿no? Se viene. Yo voy a empezar con PC. Mi estrategia es fake-outear, Iron Head e intentar que flinché. Si lo consigues me voy a dildear. Vamos para allá. Espero que te dildees bastante. Lo que sí me preocupa es que tiene una Citrus Berry y eso mucho lo me gusta. Aguanta bien entonces. Igual te aguanta dos Iron Head, ¿eh? Eso es lo que me da miedo. ¿Lo llevas a Daman? Bastante. Entonces vas a pegar una barbaridad. No creo que aguante dos. Además tengo la habilidad la que bustea los ataques de tipo acero. Veremos. Veremos. No aguanta dos ni de coña. Quiero verlo. Yo voy a ir busteándome la defensa, ¿vale? Chicos, yo me dan igual las Anti-Hazards. Primero nada, fake-out. Tiene poco PS. Perfecto. Suficiente el Dario. Ahora es Iron Head de Locos. Es muy importante que le flinché en el primer Cabeza Hierro. ¡Vamos, PC! PC está desde el principio de la serie. Te traje para esto. ¡Qué flinché! Si flinché lo tienes, ¿eh? Si flinché lo tienes. Que flinché, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. No metes rocas, no metes rocas, no metes rocas. No metes rocas. Todo bien, todo bien. ¡Me lo cambio! Arshaludo, ¿no? ¡Nicrosma! ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, que se transforma ahora. Claro. En la imagen aparece Ultra Necrosma, pero... Qué injusto que es esto. ¿Qué es Necrosma con Sol Galeo? No, bueno. Claro, no lo pensé esto, ¿eh? Mal pensado. Danza Dragón, Geyser Fotónico... A ver, Dragon Hammer no me mata. Terremoto no me mata. Geyser Fotónico no lo sé. Es poco eficaz. Sí o sí lo tienen que mega evolucionar, ¿no? Ironhead. ¡Multra Necrosma! No, bueno, no, bueno, no, bueno. Es una mega, es una mega. Terremoto, lo tengo que aguantar. Soy un PC, soy un PC, soy un PC. Uno puedo aguantar. ¿Lo matas? Te dijo cuatro de vida. No sé, pero tengo un puño o ala. ¡Critico! Te amo, PC. Te amo. Me lo tengo que guardar. No está teniendo ningún tipo de sentido la suerte que tienes. Archa Ludon. Rimas rápido. En la vida, ¿no? En la vida. En la vida. ¿Cómo vas vos? A ver, yo me he busteado. Estaba más cinco de defensa física, pero ha entrado el bicho con lanzallamas. Tengo inífugo, por tanto, mucho no me va a quitar, pero tengo que tirar de giro bola y esto es un problema. Sí. Esto es un problema. Porque, a ver, no sé que quita más body press a más cinco de defensa, pues puede que pegue una leche histórica. Igual es body press. Voy a hablar con todo el equipo de body press, por curiosidad. Te voy inífugo. Te quema, te quema, te quema. Vale. No, va volando. ¡Oh, no! Bueno. No. No me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Era el doble de eso lo que le iba a quitar. Va, qué invocada que acabo de hacer. La serie está ganada. La serie está ganada por papá. Tranquilos. La serie está ganada. La serie la gana por papá. Sí, haz mete orbi, mi hijo de la gran. Perro loco. Acaba de tirar body press. Me como las tiki. Me da igual. Body press. ¡Racho el cambio! Es increíble. Uno aguanto, uno aguanto, uno aguanto, uno aguanto, uno aguanto. Citrus. Qué locura. Qué locura lo que acaba de pasar, ¿eh? O sea, qué maldita locura, tío. A lo mejor no me tengo guardado a PC, ¿eh? Lo quiero todavía por el puño bala. Funao. Tanqueas, ¿eh? ¿Cómo es tiki? Dracometeor. Mira las predicciones que me está haciendo. ¡Crítico! ¡Vete a la mierda, tío! ¿Qué es esto, tío? Me está prediciendo todo. Me predice todo, Archaludon. Todo. Todo me predijo. Todo. ¡Eh! 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 Me afectó la sticky web. Afecta la sticky, ¿no? No, no. Esto no funciona así. El juego, el juego está mal. ¿Por qué me afectó la sticky web? Cometa Draco, con Bad Dantrum, nunca se baja. Bad Company, nunca se baja. Qué malo. Crítico. Nada. ¿Cuánto recover tienes, pedazo de perro? Toma, tonto. Me la puedo creer. ¿Qué locura tú? No me debería afectar. No me debería afectar la sticky web. No me debería afectar. Ya. Eso es mala gestión, ¿eh? Yo pensaba que no afectaban. Sé que las rocas no afectan, pero no sabía que las sticky sí. Es que no deberían afectar. No deberían. No deberían. Está mal el juego. Está mal el juego. No lo sé, ¿eh? Nada, nada, nada. Ripeo, ripeo. Ripeo, ripeo. Ripeo porque Caludon me empezó a pegar de locos. De locos y no le importó nada. Guau, lo de Snorlax no está teniendo ningún tipo de sentido de lo que está aguantando. Eternatus ya me va a reternatus. Ya me va a reternatus. Ya me va a reternatus. Las malditas rocas. Meteorbeam. Qué barbaridad de juego. ¿Es más rápido? Ah, que se ha busteado muchísimo. Uf, lo aguanto. Supremol, Overlord. Qué barbaridad de juego. Ah, claro. Ahora no lo va a transformar, ¿verdad? ¿Cómo va esto? ¿Cómo van las transformaciones? ¡No! Bueno, el mundo es justo, Eddy. El mundo es justo. El mundo es completamente justo. No, 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 no. Bueno, un PS. Aguante, aguante un lanzallamas y me quemo. No, no. He dejado un PS a Necrozma, eh. No, 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 no. Mira, mira, mira. Increíble. De que el Sticky afecte a los que tienen muro mágico es cualquier cosa. Es cualquier cosa. Es una mierda. Draco Hammer. Es cualquier cosa. Qué locura. Porque ni es efecto de combate eso. O sea... Simplemente, no sé si está mal programado o qué. No sé. Nah, a este no lo toco, eh. A este no lo toco. Bueno, voy a tirar bulldoze hasta la arcada. Oh, a Scully Shot. Qué locura. Se sube. Ahí tendrá el... ¡Eh! Que no tiene el dado. Y me ha hecho cuatro golpes. Perfecto. No me lo puedo creer, tío. De verdad. De verdad. Nah. ¿Tienes ultrapuño? No, que voy a tener. No lo aprende. Chiquito. Ah, bueno. Terremoto no te mata y desarme. Tampoco. No, está busteado. Pero... De dragón. Terremoto, a ver. Vale. No, bueno. Como tanquea. Tanquea, tanquea. Bueno. No, bueno. Cuidado, eh. Panda, panda. No me la contes, panda. Eternatus. Cuidado, Eternatus. Congelado. Lo congelé de Ice Punch. No lo has visto, pero... He congelado de Ice Punch a este. Y de Ice Punch a Magiarna. Ah. Que lo ha metido al cambio. Y a mí me queman a la primera. Qué bien. Qué bien. Calle un Dinomax. Crítico. Esto es una leche terrible, eh. Bueno. No tan terrible. Es una leche terrible. 20 pesos. Perfecto. Archaludo. No, se lo pasa. No me lo puedo creer que se lo pasa. Qué injusto que es el fútbol. Qué injusto que es. Qué injusto que es. Tiene Draco Meteor, eh. Qué injusto que es. Nada, si son más rápidos. No se puede bustear con nada, ¿no? El fútbol es muy injusto. Es que si tira Draco Meteor, se nerfea el ataque especial que flipas. Entonces podría intentar jugar al cambio, sacrificar a Darwin. Claro, te podrías asegurar el combate sacrificando ahí a Darwin, que se baja el ataque especial. Y ya rematas con Panda. Esa es mi teoría. Porque un Draco Meteor igual me mata, eh. Que tiene un ataque especial de enfermo este bicho. No sé qué stats tiene este bicho de defensa. ¡Hora, hora! ¡La habilidad, la habilidad! ¡Hora, hora, hora, hora! ¡Hora, hora, hora, hora! ¡Hora, hora, hora! Claro. Darwin, sí. Porque la otra opción es... Sí, voy a intentarlo. Voy a jugar a ser dios. A ver qué pasa. En teoría es la mejor jugada. Lástima que... Steel Beam. Esto se quita vida, ¿no? Archaludon tiene una habilidad de la cual... No se baja ninguna estadística. Ah, el Bad Company ese. El Bad Company. Exacto. ¡Perfecto! Grande la Kazan. Panda. No salves el fútbol. O sea... ¡Sí! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Archaludon! ¡Por favor! No me la puedo creer. Aguántalo, 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 aguántalo... Son dos golpes. No me mata de otro. Crítico. Archaludon No, no, si es crítico, me voy de la serie Archaludon Archaludon ¡No! Panda salvó el fútbol Oedi me quiso hacer la 3-14 Pero me lo pasé ¡No! El fútbol es un deporte muy injusto Realmente me lo pasé Gracias a la congelación esa random Pero es verdad que me comí mucha mala suerte Mucha mala suerte Así que completamente merecido Te quemo igual que a mí Nada más El lanzallamas ese ¡Qué diferencia, ¿no? Uno recibe la medalla Y el otro está en el centro Pokémon ¡Eh! ¡Épico el Vegamatchup, eh! ¡Madre mía! ¡Qué injusto! Bueno, hermanos Ha llegado el momento El momento de ir Hacia la calle Victoria Estamos en la fase final De la serie Y A ver Este combate ya lo hicimos, ¿verdad? Contra el rival O sea, aquí no debería haber combate ¿O qué? Eh Me suena ¿De qué? Estaba a punto de decir que me suena que no Pero Me está sonando otra cosa Casualmente Por lo que sea Nos lo comemos dos veces El culito me estaría sonando ya De la cantidad de ripiadas Que voy a tener en este capítulo Dios mío Dios mío Dios mío ¿Cómo? Combat Ironhands No, no Subdos ¡Eh! Tiene equipos distintos ¿Cómo, cómo, cómo? Baja Permanente Rainstorm Permanente ¿El oponente? No, no, no El mío es peor El mío es mucho peor El mío es mucho peor Los efectos secundarios Se duplican No, no El mío es peor En el mío pone que Me ha reducido la velocidad Un cuarto De todos mis Pokémon Los tuyos están como en un pantano Me acuerdo Yo La primera vez que jugué Jugué con esa habilidad Está Está delante Está delante No tiene ningún tipo de sentido Vamos Encima No le hago nada a este bicho Y me va a hacer ataque de lucha Tío Yo sos una ¡Me lo cambia! ¡Pachi perro! ¡Black Toys! No me la puedo creer No me la puedo creer ¡Mega Black Toys! Es más rápido que yo Rainstorm Es más rápido que yo Qué injusto No lo gano ya Esa habilidad Está completamente dimensial Ironhan Siendo más rápido Es como si tuvieran ¿Qué sentido tiene esto, tío? ¡Chiles más! Es como si tuvieran Todos un vientofín No, no Más que un vientofín Perma Piercing 3 ¡Me lo cambia! ¿Pero por qué me hace tantos cambios, Pachi? Zapdos Por eso me hace tantos cambios Ah, no Por la cara Bueno ¿Lo mato? Se viene ¿Qué le voy a matar? Se viene un trueno de locos Trueno El cual me va a paralizar Por la habilidad del combate Pierdo, tío Me paraliza siempre Un trueno que paraliza siempre Movimiento 7 de Zapdos ¿En qué? Eléctrico lo aguanto Volador lo aguanto No quiero jugar este combate ya No quiero jugar este combate ya Es que no me apetece J, te está explicando la tabla de tipos No Primero, para mí no es divertido jugar Cuando el rival tiene beneficios Tan bestias sobre ti Tan bestias Me confunde, claro Ay, no me la puedo creer Claro, me confunde Y me paraliza siempre Witherball No, güey Claro, me paralizo Y me confundo siempre A tu casa, Zapdos, bobo A tu casa, bobo A tu casa Vascolegion Si viene Taquiagua Perro loco Wavecrash No bueno lo que pega Claro, con adaptable Y ahora Sucker Punch Sucker Punch Lo aguanta Wavecrash ¿Lo aguanto? ¿Me activa la emergencia? No Citrus Perfecto Sucker Punch A tu casa, Vascolegion Bobo Qué locura Ese panda va carreando No, no carrea una mierda No carrea nada aquí Nadie Bueno, Celestina Sleep Powder Vete a tomar por culo O sea, pero de una manera Celestina Y está la lluvia No lo paralices, no vaya a ser Celestina Hay dormido Tres turnos Claro, me va a paralizar siempre Con la habilidad Las llamas Ah, está la lluvia No le voy a sacar nada Qué malo Wigness Policy Que no se suba Automatize Me va a flinchear a todos ¿No? No lo mata Me va a flinchear a todos No me flinche A Yamil Te quiero Te quiero Este es el momento De la remontada Este es el momento Este es el momento Este es el momento Gudra ¿Para qué hablé? ¿Dónde me senté? Gudra Perro loco Tengo que aguantar Rayo Hilo ¿Se activa salida de emergencia? Crítico ¿Se activa salida de emergencia? Samuel Me puse Me puse a Samuel en el equipo Y todo fluye Todo fluye Lo veo todo Lo veo todo Crítico Lo estoy viendo Soy Doctor Strange ahora mismo Estoy viendo Cuatro millones de posibilidades De ganar esta serie No, no, no Mi rival es cien veces más difícil Cien veces más difícil No poder jugar con la velocidad Es terrorífico Mega Blastoise No, no, no No tiene sentido esto Es injusto de base, tío Se va a tirar el smash Efectivamente Se baja Se baja defensas First in press de perro loco No lo mato Rayo Hilo Tranquilo, tranquilo Perro loco Está bien Santi Saka Bien Santi Bien Santi Tranquilo ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Chill, chill, chill Focus Con la cabeza en el juego Ferrothorn Ya está Desarme Creo que no tiene nada de lucha Ojo, qué buen desarme Le saco el casco entado Let's Seed Samuel Truveno Me va a paralizar Porque tiene Truveno Un Ferrothorn Pero que es TSS Porque paralizan siempre Envite Igneo Envite Igneo Ya no tiene que haber contado Está la lluvia Se me huyeó un poco Se me lagué un poco Envite Igneo Bien Me pasa el combate Acá 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 La huevineta La huevineta La huevineta Quería verte yo a ti aquí Con este combate Velocidad a un cuarto Que el Scars de ese bicho No sirve para nada Para nada sirve Quería verte yo con eso Bueno Qué fácil Qué fácil que es este juego No entiendo cómo se rapea Cuántos Dos muertos Ay, qué fácil Qué es esto Qué fácil ¿Eh? ¿Por qué? Echo, ¿por qué estás en el centro Pokémon? No entiendo No, porque me había dejado El pasaporte Ahora voy a la liga Pokémon Ahora entiendo Los documentos Los documentos Ahora entiendo Claro, claro Las dejé en las medallas ahí Y ya está Ya puedo ir Ya puedo ir Perfecto, perfecto Bueno Es increíble este juego Te pasas un combate Y te vuelve la sonrisa Es espectacular Es espectacular Bueno, hay una cosa Que me pone feliz Y es que la serie Está más ajustada Que nunca Así que hermanos Revienten ese botón de like Que estamos en la fase final Mañana se vendrá Probablemente En la liga Pokémon ¿Vale? Es muy probable Que saltemos la calle Victoria Porque Solo quedan dos capítulos Solo podemos grabar Dos capítulos Entonces nos va a dar tiempo A meter Altos mandos Y altos mandos Y campeón No nos va a dar tiempo A meter prácticamente Nada de la calle Victoria Creo que hay un combate Contra el rival Que a lo mejor También metemos Contra uno de los rivales Antes de la liga Pokémon Entonces será Rival Y dos altos mandos Y dos altos mandos Y campeón Sean los dos últimos episodios ¿Vale? Así que Oeddy ¿Algo que decir? Que se vienen Los últimos dos episodios Y señoras y señores No pueden perdarse El show Y las tilteadas Que se vienen Porque la serie Está muy igualada Entre nosotros Pero creo yo Que nos vamos a tener Que aliar E ir en contra Del creador del juego Directamente Literalmente Hay que hacer Cerebro galaxia E intentar Reventar este juego De la mejor manera posible Totalmente Compañeros Nos vemos En el próximo vídeo En un par de días Reventar el botón de like Y hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Chau